El gobierno de Nicaragua que dirige el presidente Daniel Ortega está preparando una demanda en la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra los Estados Unidos por las sanciones impuestas a sus allegados, entre ellos su esposa Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega y otros miembros de su gabinete. Así lo dio a conocer Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica. Para el analista político Fanora Bendaño, esta denuncia no sería admisible en ningún organismo internacional, porque de momento no hay daños comprobados hacia la soberanía nicaragüense causado por estas sanciones individuales. Por un lado podría satisfacer las ilusiones o los ánimos de sus bases dentro de Nicaragua, pero perdería un enorme espacio internacional porque cada vez tomarían a la diplomacia nicaragüense como muy requítica y poco seria. Quien perdería sería el gobierno del presidente Ortega por una simple y sencilla razón. En una litis se demanda por lo sucedido, no por lo que va a suceder. Para los expertos esta sería una mala maniobra, debido a que el mandatario no se encuentra bien posicionado a nivel internacional, por las denuncias en su contra por la violación de derechos humanos en Nicaragua. Puede ser una salida de baño, como se dice eso. Voy a demandar a los Estados Unidos porque me están aplicando sanciones. Y el problema no es ese, el problema es que aquí el presidente de la república y su señora están fundamentalmente obligados a buscar una solución política negociada para que los nicaragüenses vivamos en un país en paz, normal, no seguir una vida en donde uno no sabe en qué momento tus derechos ciudadanos van a ser conculcados o exigir que nos restituyan todos aquellos derechos consagrados constitucionalmente que nos han sido arrebatados. En 1984 el ahora presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, interpuso una denuncia ante la Haya en contra de los Estados Unidos por financiar y promover la inestabilidad y la guerra en el territorio nacional. Dos años después la corte dictaminó sentencia, lo que obligaba al gobierno de los Estados Unidos a pagar 17 mil millones de dólares. Sin embargo, este dinero nunca llegó a las arcas del Estado, pues el gobierno de los 90 decidió perdonar la deuda. Con cámara de Michael García, les informó Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.